Aquellas personas que salen a hacer sus compras en forma diaria pueden transitar hasta el negocio y volver al domicilio. El resto generalmente es de morada y trasladada acá a la unidad regional 7. En ese aspecto, durante el fin de semana, tuvimos cerca de entre 95 y 100 personas de morada, personas que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas o deambulando por la vía pública sin tener un destino final. Bueno, fueron de morada y trasladada acá a la regional 7, donde se están labrando las actuaciones correspondientes. ¿Estas personas son puestas en las mismas celdas que las otras personas detenidas por diferentes causas o están en otras celdas? No, ya el Comando Superior dispuso a hacer un lugar específico para el traslado de esta persona, tratando de resguardar la integridad física y la salud de los detenidos que se encuentran en las dependencias, teniendo en cuenta que esas personas ya hace bastantos días o meses que permanecen alojadas en las distintas dependencias y para evitar algún tipo de contagio o algún tipo de contacto entre ellos, bueno, nosotros directamente lo trasladamos acá a la unidad regional 7, donde se hacen los trámites pertinentes para posteriormente disponer de su libertad. ¿Estas personas, una vez que quedan acá y disponen de libertad, ¿cuánto tiempo pasan demoradas o arrestadas? Lo que tenemos las directivas es el tiempo mínimo, lo que demora es su identificación, hacerle conocer la causa, la contravención o bien la falta judicial, ya conforme dispongan los juzgados, son puestos ya para que ellos recuperen su libertad. ¿Y si las personas que son recurrentes a esta falta, qué sucede con esos individuos? Bueno, a estas personas se les vuelve a hacer la causa judicial y de nuevo es consulta con el ayudante fiscal y el fiscal de turno para que ellos ya dispongan de estas personas y permanecen demoradas por más tiempo o recuperan su libertad, ya es un resorte que corresponde al Poder Judicial. ¡Gracias!